¡El gas! Y esto es tuyo, Pepito Galicia, con Roby, ¡báilalo! Esto es la cumbia, la cumbia del gasero, que muy contento les vende su gas Allá en mi pueblo todos quieren serlo, suena profesión como no hay otra igual Su tanque lleno siempre le daremos, todos con una buena atención Para un gasero yo se lo aseguro, que andar en su pipa no hay nada mejor Ya llegó el gasero, ya llegó el del gas, salganse a pedirlo, no lo piensen más Ya llegó el gasero, ya llegó el del gas, contrato excelente, les atenderá Pero mira como viene ahí, Juanito Montes con el chorrito O Don Concho, ¡ah no! ¡Pero ese cilindrero! Esto es la cumbia, la cumbia del gasero, que muy contento les vende su gas Allá en mi pueblo todos quieren serlo, suena profesión como no hay otra igual Su tanque lleno siempre le daremos, todos con una buena atención Para un gasero yo se lo aseguro, que andar en su pipa no hay nada mejor Ya llegó el gasero, ya llegó el del gas, salganse a pedirlo, no lo piensen más Ya llegó el gasero, ya llegó el del gas, contrato excelente, les atenderá Y esto va con muchísimo cariño para todos los gaseros de mi pueblo San Lorenzo Chimalpa, de su grupo consentido ¡Trompibáralo papá! Y pa' que lo haile rico, todos los gaseros de San Buenaventura y Zapaluca ¡Sabroso! Ya llegó el gasero, ya llegó el del gas, salganse a pedirlo, no lo piensen más Ya llegó el gasero, ya llegó el del gas, contrato excelente, les atenderá Y yo no sé si es mejor el Reyes o el Global, pero ninguno de los dos nos roban ¡Gózalo sabroso! ¡Blaco Rivera!